¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy aquí en China Online? Vamos a hablar, a ver otro episodio de The Light ¿De qué se trata? ¿Señor Crane, le suena de algo un hombre llamado Volkan Yasif Dal? ¿Volkan Dal? ¡Claro! Es el dueño de ingeniería petrolífera Volkan y el hombre más rico de Harran Correcto, el señor Dal necesita sus servicios No sabía que aún seguía en la ciudad Casi todos sus empleados fueron evacuados, pero quedan dos ingenieros en los barrios bajos Son dos hermanos gemenos, Tolga y Fatim Están trabajando en un proyecto especial, pero es confidencial y no puedo hablar de él Le aseguro que la importancia del proyecto es incalculable Pues, no me molestaré en calcularla Los gemelos son unos ingenieros excelentes, pero también son un poco... peculiares Esto, sumado a los problemas derivados de trabajar en este entorno, hace que el proyecto vaya con retraso Al señor Dale le gustaría que los ayudase con el proyecto Como puede imaginar, la recompensa será generosa ¿Qué tengo que hacer? Lo que le pidan Solo le necesitarán de vez en cuando para hacer algunas tareas que no durarán mucho Eliminar obstáculos, podríamos decir Se pondrán en contacto con usted cuando le necesiten Me lo pensaré No sé si eso es realmente lo que yo quiero Así que voy a irme nomás Por ahora voy a ir con misiones principales Jademy acaba de decir que ha habido un brote en la ventana que estaba planta Tengo que... Tengo que... Tengo que guiar el poco... ¿Tienes la antigina? Dame la poca antigina Una persona se transformó y atrapó a otras Podíamos haber aislado ese apartamento Pero Brecken quería salvar tantas vidas como pudiera Salió mal Alguien tenía que tomar la decisión Ahora hemos perdido la planta entera Incluidos... Incluidos un par de niños Te podías hablar con Brecken Le llevaré las medicinas a Elena Ay, ay, ay No hay nada que pueda hacer O sea... Yo por lo menos no tengo nada que pueda hacer Las entregas aéreas Así hable Lo morado es lo más complicado de conseguir Y pensar que... Que no he conseguido todo Ni siquiera... Estoy... Muy difícil esto Aquí recibimos los anuncios de suministros de antigina Pero... Han parado sin más Había líneas de ahí Me quedé paralizado Elena tuvo que responder Quizá ella debería estar al mando ¡Menuda mierda, Crane! No soy ningún líder Soy un puto instructor de parkour Así que... ¿Esas carreras urbanas eran cosa tuya? ¿Enseñaste a esta gente a sobrevivir? ¿Sabes de qué traía los bolsillos llenos cuando llegué a Haran? De putas tarjetas de visita Esperaba enganchar a algunos estudiantes nuevos Y quizá ahorrar para comprarme una casa Y no seguir en ese triste apartamento que tengo alquilado Mira Voy a ir a hablar con Rice en persona No, no, no Espera un momento Esta gente aún te necesita Dame tiempo ¿Sí? Tiene que haber otra forma Una forma mejor O sea, yo hago lo que puedo No hago más que eso Y... No sé Es hora de que haga algo bueno Pacto con Iris Si, chino No sé ¿Rajim? ¿Rajim? ¿Qué haces aquí arriba? Hola, Kray ¿Puedo confiar en ti? ¿Cuánto has bebido, chico? ¿Sí o no? Sí, sí ¿Qué pasa? ¿Ves ese rascacielos? Los exploradores han encontrado un nido de coléricos Los liquidamos y emprendemos misiones nocturnas Podemos hacerlo Estoy pensando Si colocamos algunos explosivos Ah, Dios ¿Pero aún sigues con eso? Kray Tenemos que hacerlo Mientras el nido siga ahí No podremos reunir suficiente Anticina Funcionaría Formamos un gran equipo ¿No? Mierda Mierda No me sueltes No me sueltes Joder ¿Ves? ¿Cómo formamos un gran equipo? Ah Te digo, está loco Mira Rahim No tenemos explosivos Nada Lo más parecido a lo que dices son los petardos de Spike Es imposible No sabes cómo me siento Solo puedo mirar Sentarme a ver cómo pasa todo Y no hacer nada No quiero morir aquí, Kray Así no No como un irútil Si tengo que caer Prefiero caer haciendo algo ¿Qué es esto? Tenía que volar el domingo Nos pusieron en cuarentena el jueves Ya había hecho las maletas Voy a... Mira, estaré atento ¿De acuerdo? Si encuentro alguna forma de hacerlo Olvídalo Olvídalo Mmm Mmm Busca el lugar seguro y contacta con Sajir Bueno, ehm Yo, bueno, no entiendo muy bien Aquí va con esto, la verdad Y el tema de las herramientas Se me ha hecho muy difícil Aquí, Kray ¿Me recibes? ¿Qué quieres, Kray? Quiero que reanudéis las entregas de Articina Al menos cerca de la torre Esta gente necesita ayuda Te trajimos a Harran Para que nos buscaras el archivo No para hacer de madre, Teresa ¿O es que ha reconsiderado la propuesta de Rice? Puede que la señorita Adhemar Este dispuesta a cooperar y aprobar sus habilidades en un entorno nuevo Primero darnos Anticina Y luego hablaremos de lo que quiere Rice Así que ahora es nos Bueno, pues en cualquier caso Tu solicitud está fuera de discusión Las cosas con el ministerio se han puesto un poco... Tensas Ahora mismo, políticamente, no estaría bien visto reanudar las entregas aéreas Sois unos cabrones de lo peor ¿Lo sabíais? Vosotros y vuestro puto archivo Os buscaré el archivo Pero antes lo examinaré tranquilamente Y decidiré qué hago con él Entonces, entonces Son unos putos gays Pacto con Ray Ya Y creo que es posible que guarde la Anticina allí Si nos colamos, podríamos coger las medicinas que necesitan en la torre Yo necesito una mejor arma Estoy contigo Hecho Nos vemos en uno de los vagones del puente ferroviario cerca del colegio Necesito una mejor arma, o sea Esta pica cuesta 5.000, por ejemplo Vale Y escucha, Jade Si no conseguimos encontrar la Anticina Tendremos que hablar ¿Sobre qué? Ahora no, Jade Primero hay que intentar robar el almacén de Ray Luego Ya veremos Ok Entonces Bueno Hay millones de misiones secundarias Si ven Las podemos ver Constantemente Todos esos puntos de exclamación son misiones secundarias Pero Hablo con Kay No sé No me sirve de nada ¿Quién va? Soy Tolga Y yo Fatin Tolga Y yo Fatin Trabajamos para el señor Dal Y tenemos un trabajito para ti Ven a vernos Date prisa Menudos mudales Tolga No te dirijas así a él Cállate Fatin Deja la radio Se va en fudor idiota Cállate O te doy un puñetazo No está bueno Un puñetazo Te mato Peculiares Genial Pero por ahora no lo voy a aceptar Porque por ahora ya lo he dicho No quiero complicarme la vida con otras cosas Recompensa a mil ¿Qué me sirves a mí? De nada De nada Necesito Necesito La última vez que pase por estos baules No os leía decir Pero por estos trenes encontré cosas Interesantes Pero parece que esta vez no había Ya más o menos conozco algunos sitios Porque he pasado varias veces por el mismo sitio Y también Hemos concretado alguna funcionea O sea Tenemos más Más lugares en el mapa Te estamos esperando Sí, date prisa Por tu culpa Vamos con retraso Eh, vete a la vergis Por ahora es más importante otra cosa Incluso me pidieron gas Y yo ni siquiera fui y acepté esa misión O sea, tengo las misiones secundarias Ahí Si no las voy a aceptar Yerba tóxica salió Siempre encuentro alcohol Y no sé qué Siempre encuentro Ese tipo de cosas Son las cosas que más se encuentran Y no sé si sean Tan útiles la verdad Por lo menos a mí no me parece Ven Tienes que ver esto Ella tiene armas Están armados Sacando cajas de ahí Tenemos que acercarnos a ver ¿Qué hay en las cajas? Buena pregunta Si se cocina La necesitamos Pero es absurdo Soy un puto niño No tengo armas No tengo nada Así que nada chicos Esto va a ser por el episodio de hoy Ya saben Suscríbanse al canal Aquí arriba Dejen like Comenten el video Comenten bajo él Y bajo mi abrón En el link Y segunete El equipo Los vaya directamente Dejen Y desde ahí Chicos Se comunican con ellos Esperen su respuesta Si fuera positiva Lean el contrato Que les van a enviar No lo firmen de inmediatamente Y asegúrense Que realmente Lo que ustedes quieren Así que eso chicos Pues no tengo nada Yo sigo teniendo Mi defensa personal Es un palito Cuántos bandidos Hay ahí dentro Yo solo vi a los que entraron Después de Tahir Pero seguro que hay más Así que nada chicos Eso Los veo en un próximo episodio De Date ¡Suscríbete al canal!